Vídeo VLOG 123 Vídeo VLOG 123 Vídeo VLOG 123 Así es 123 El de ayer no era el 121 Andaba un poco despistado por la vida Por el mundo. El VLOG de hoy Va a ser corto creo Va a ser una explicación Sobre una pregunta Que me dejaron en los comentarios El video creo que fue El que hice el lunes, es decir El martes. El 120 Puede ser O el 121 real Más claro se los dejo ahí para que lo puedan ver Los que no lo hayan visto y es sobre Los errores comunes O el error principal de los practicantes Del Jiu Jitsu. Y allá estaba hablando Sobre los roles, sobre los movimientos Que utilizamos en los calentamientos, esos movimientos Básicos que se hacen en el Jiu Jitsu Y específicamente uno que es el rol de lucha Me preguntaron Mi idea era dejarle algún link Para que viera un video, para que vea alguna explicación Pero Estuve buscando No encontré videos Del rol de lucha, no sé si tenga algún otro nombre Debe tener algún otro nombre Porque es un movimiento Que se utilice en el Jiu Jitsu Así que debe tener otro nombre Ahorita voy a ir al entrenamiento Voy a las dos clases de los niños Y les voy a enseñar Les voy a dejar un video Del calentamiento de ellos Así que ahí les voy a dejar el rol de lucha Para que lo entiendan Que es el rol de lucha O a que le llamamos nosotros El rol de lucha acá Y bueno, si ustedes le dan otro nombre Si ustedes le dan tres pilas Avísenme, déjenme ahí sus comentarios Como le dicen ustedes, como lo llaman Para poder también sabernos Y poder identificarlo Y que la gente de otros países Diferentes de Ecuador También identifiquen Lo que es el rol de lucha No te vas a sacar el kimono No te vas a sacar el kimono Quédate con el kimono No, dale, haz el rol de lucha No, haz el rol de lucha Haz el rol de lucha Haz el rol de lucha Formado tú Boa Jaja Que hace celulares de niñas Si, porque... Los celulares de niñas son bonitos Sol de lucha Que rica 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 Básicamente es un movimiento del yuyitsu Como les digo Que sirve para aprender a caer bien Para aprender a rodar Cuando... La caída no es hacia atrás Sino hacia adelante Cuando te... Te lanzan hacia adelante Te hacen una proyección Yo creo que viene también un poco del yudo No sé por qué dicen rol de lucha No sé si tenga que ver con el wrestling No sé, vamos a ver si alguien también puede resolver esa duda Porque hasta yo ya quedé en ella La caída rodando Zenpo Kaite Nukemi Que puede ser Miji Zenpo Kaite Nukemi O Idari Zenpo Kaite Nukemi Si sea por la derecha O por la izquierda Miji Por la derecha SR Como le dije, me quedo un poquito la... La duda de lo del tema del rol de lucha Así que le pregunté al Mestre Juanmi y si, es un movimiento que viene del judo y está diseñado para aprender a caer el movimiento lo trajo acá el maestro Soluso, lo implementó en los calentamientos y para los que no sepan, el maestro Soluso tiene un background de judo, creo que es cinta negra en todo caso, lo que ahora ya no me queda tan claro y lo que no estoy seguro es si este movimiento lo practican en todas las academias de Jiu Jitsu como ya sabemos el Jiu Jitsu ha sido un poquito informal por así decirlo no hay un currículum, una maya o un pensum que se aplique para todos por igual cada profesor ha escogido sus métodos, ha fusionado e incluido cosas de otras artes marciales en este caso del judo, así que no sé si ese movimiento lo utiliza en todas las academias de Jiu Jitsu aquí sí les pido que me avisen si en su academia lo utilizan Fuego, 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 si no te quitas de qué modo dice Fuego, fuego, están ciegos de Coyo yo vine con, vétate en el micrófono representando Sudamérica y mi expresión donde quiera y para todo lo que sea este mestizo en total entrega se la juega muchos hablaron de más y ahora la lengua al esquema muchos se retuercen en su hogar yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto respetando cada ser humano mucha sangre y no se te corre en la nación y aún no veo solución explícame qué es lo que pasa cuánta envidia, cuánta falacia, malicia más cadáveres para el panteón eso no va a acabar con tanto dolor salgo, camino por la calle, digo salgo no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo no para, no para, no para, salgo preparado pa' la batalla salgo, camino por mi rumbo, digo salgo cada paso más profundo, aquí estoy yo no para, no para, no para, preparado pa' la batalla lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento cada idea corriente en mi pensamiento me impulso a ser más libre como el viento y lo siento tú no me puedes encasillar porque nadie de culpa es libre estar si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar es porque tú no ves más allá salgo, camino por la calle, digo salgo no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo no para, no para, no para, salgo preparado pa' la batalla salgo, camino por mi rumbo, digo salgo cada paso más profundo, aquí estoy yo no para, no para, no para preparado pa' la batalla están dando caza, llegan y arrebatan montando sus placas, atacan al que se le cruzan lo bajan el que lo ha vivido lo capta hablas de más y de rata dan barrios infectos de miedo uncen a la sirena y latan los perros dicen esto no tiene final hombre contra hombre en esta sociedad escucha el estilo que dice como las dijo sus bocas con tu gusto complotan todos sus prejuicios colocan vernos felices lo que a ellos les choca se nota, pero mi energía no se agota y explota salgo, camino por la calle, digo salgo no importa lo que diga la gente, aquí estoy yo no para, no para, no para salgo, preparado pa' la batalla salgo, camino por mi rumbo, digo salgo cada paso más profundo, aquí estoy yo no para, no para, no para preparado, preparado pa' la batalla y bueno galera con eso me despido y los dejo pilas no se olviden el video de mañana va a ser la visita a Alianza Urdez así que no se lo pierdan estoy seguro que va a estar buenísimo Nougui, preparación para el Big Hunter la primera etapa del circuito ecuatoriano en Nougui, sin kimono así que pilas y muchísimas gracias por ver el video a la gente que se ha suscrito bienvenidos no se olviden de compartirlo con sus amigos y a los que no se han suscrito pilas, no se olviden de suscribirse ya lo estás viendo dale un clic ahí abajito a suscribirse nos vemos galera hoy